En estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente un caso muy conmovedor y que definitivamente desde ya hacemos el llamado a las autoridades médicas, sobre todo en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde por no haber un cirujano y no entiendo realmente cómo a este menor de 10 años de edad, de nombre Jonathan Emanuel Castillo, permitieron que saliera del hospital con unas quemaduras increíbles en su cuerpo, no lo pudieron operar porque no había un cirujano y ahora urge ser atendido y obviamente pues su madre no tiene recursos. Voy a platicar por aquí, Lauren, las imágenes son bastante sensibles, obviamente el niño tiene quemado toda la parte superior de su cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad yo estaba haciendo tortilla porque soy madre soltera, entonces no me di cuenta cómo pasó realmente. Entonces cuando me vinieron a avisar ya el niño ya estaba quemado prácticamente. ¿Pero qué le dijeron? Dicen que fue una basura, estaban quemando basura, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que estaban jugando cerca de una basura y la pelota se le fue al niño cerca del fuego, entonces en la camisita se le prendió. ¿Y así le quemó todo el cuerpecito? Sí. Inmediatamente lo llevan al hospital y ahora ¿qué es lo que necesita su niño? Ahora lo que necesita es una operación. ¿Dónde? Para que se le acomode lo del cuello, para que él no tenga movilidad en su cuerpo. ¿Y esa operación dónde se hace y cuál es el costo? En CEMESA nos cuesta 350 mil y como puede ver no tenemos la cantidad, somos de recursos bajos y la verdad no podemos. ¿Y veo que usted tiene más niños también? Sí, tengo más niños, como los puede ver. Me imagino que está desesperada por conseguir esta ayuda. Sí, así es. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño que en este momento la está viendo y está conociendo el caso de su hijo? Y que me ayuden, por favor, en lo que puedan, se les agradecerá mucho. Dios los bendecirá mucho. Así es, ¿300, me dijo? 350 mil. 350 mil lempiras es lo que se necesita para poder operar a este pequeño. Efectivamente, es difícil mostrarles porque él, de las quemaduras, o sea, se pegó su cuello con sus hombros, entonces él está en una posición así. O sea, él no puede girar para ningún lado. En el hospital Mario Rivas sé que tienen una unidad de quemados y ahora no le han dado la atención. Mi amor, ¿qué fue lo que pasó ese día, mi amor? Es que estábamos jugando pelota y un güiro tiró la pelota duro y había una basura encendida y yo, yo, ¿por qué no me quemaba la pelota? Me agarró por la camisa. ¿O quieres agarrar la pelota? Sí. ¿Y ahora qué es lo que quieres vos, mi amor? ¿Quieres sanarte ya? Sí. ¿Te sentís triste de estar así? No puedes mover tu cuello. Y te duele mucho, estás quemaduras. Vamos a poner a disposición, Lauren, un número telefónico para que la gente la pueda llamar, por favor. 98-24-674-15. Repítalo nuevamente, por favor. 98-24-674-15. Así es. Bueno, este es el número telefónico. Ellos están viviendo aquí en el sector de la Celio González, ciudad de San Pedro Sula, que colinda con el municipio de La Lima. Y si usted tiende a ayudar a que este pequeño pueda hacerse esta operación, o si algún médico o alguien quiere hacer esta obra, estaremos dándole seguimiento a este caso. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita, pero tomo con ustedes al estudio. Bueno, Zuli, gracias por este reporte. Aquí internamente estamos con César Mejía, pues tratando de buscarle una solución a este niño, porque lo más lógico es que se traiga de inmediato a Fundaniquén. Porque, oígame, el niño no puede estar ahí, o no puede estar, son quemaduras graves. Son quemaduras graves las que este niño sufrió. Imagínese, estaban quemando una basura. La camisa se le prendió fuego en el momento que él iba a agarrar la pelota para que la pelota no se le quemara. Este niño tiene quemaduras graves. Hay que traerlo de inmediato. Por acá se están haciendo las gestiones necesarias, Bridell, para que el niño pueda recibir atención médica, porque no puede quedarse ahí en la casa. Necesito urgentemente que un médico lo trate. Un médico especialista. Y es aquí donde entra en juego la ignorancia del niño como inocencia y la madurez del padre. Y la de la mamá, ¿verdad? O sea, Zuli fue a hacer el reportaje, Zuli le dijo, bueno, hay que llevarlo de inmediato. Aquí, pues, estamos haciendo la gestión por nuestra parte para poderle ayudar a este menor. Sí, realmente se necesita una referencia médica, nuestra coordinadora de turno, Cecia Mejía, está haciendo las gestiones en este momento, gracias, Cecia, para poder ayudar a este niño que realmente lo necesita. Ocupamos mucho de la voluntad de los padres y también, señores médicos, se necesita una referencia del hospital Mario Catarino Rivas para que venga a Fontaniquem y aquí se le pueda atender de una mejor manera. Y recuerde que siempre HCH en estos casos es solidaridad, al igual que siempre.